Estás escuchando SBS en Español. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya tenemos preparada la crónica desde París de los Juegos Olímpicos de nuestra compañera Noelia Blasco. Hola Esther, muy buenas tardes. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la jornada de hoy que ya vamos viendo poco a poco el final de los Juegos Olímpicos. Hemos tenido hoy imágenes preciosas, deportivas, pero también hemos tenido la cara y la cruz de lo que representa el deporte. Vamos a empezar por las malas noticias. La cruz precisamente nos venía de la mano de un jugador australiano de hockey. Nos referimos a Thomas Craig. Se trata de un miembro del equipo de los Coca Burras que fue arrestado en París el pasado martes por la noche. Tiene 28 años y fue detenido por la policía durante un presunto intento de compra de cocaína. El jugador parece ser que fue detenido. A continuación fue puesto en libertad sin cargos, eso sí con una advertencia. Y lo curioso es que nada más salir de esa detención, el jugador decidió ofrecer una improvisada rueda de prensa en la misma puerta de la comisaría donde estuvo retenido y Esther quiso pedir disculpas por lo ocurrido. Aseguró que cometió un terrible error y que asume toda la responsabilidad del acto. Tras este suceso, eso sí, el jugador pierde todos los privilegios olímpicos, ya abandonado de hecho la Villa Olímpica, y el equipo masculino australiano de Hawkeye, los Coca Burras, ya había quedado eliminado de los Juegos tras perder el pasado domingo ante Holanda. Así que eran los últimos días que le quedaba al equipo allí en París que finalmente, pues ya lo ves, se despide de una forma terrible, peor imposible. Les contaba lo que es la cruz del deporte, pero hablamos de la cara, también la hemos tenido hoy. Esther, hemos vivido algo insólito en la historia de unos Juegos Olímpicos. Hoy el cubano Mijain López logró su quinta medalla de oro en cinco Olimpiadas consecutivas, que se dice pronto. Estamos hablando de que el cubano cuenta con 41 años, que ganó la final de lucha grecorromana hasta 130 kilos, y tras esta gesta, pues ha decidido Esther retirarse, ha colgado las botas, como decimos, y lo ha hecho colocándolas precisamente sobre el suelo, pues en una imagen que yo creo que pasará a la historia, como uno de los mejores deportistas olímpicos de la historia. 25 años, Esther, disputando Juegos Olímpicos y siempre siendo el mejor. Es increíble. Además, es de ensalzar la dedicación que ha tenido, ya que no competía desde el año 2021, todo para poner ese broche final a su carrera, que finalmente ha vuelto a abordar con una medalla de oro. Les hablamos también del papel de España en el día de hoy, que ha hecho, pues bueno, ha finalizado el día de una manera estupenda. Lo comenzaba con una medalla de oro de la mano de María Pérez y Álvaro Martín, que ganaban el relevo mixto de marcha, en el que se impusieron con un tiempo de 2 horas, 50 minutos, 31 segundos. Se da la circunstancia, Esther, de que María ya había logrado hace apenas unos días la medalla de plata, lo hizo los 20 kilómetros marcha, y Álvaro, por su parte, consiguió la medalla de bronce, también en la misma categoría, pero en masculina. Así que, la verdad, han hecho unos juegos espectaculares. La plata fue para los ecuatorianos Brian Pinta de Iglenda Morejón, a 51 segundos de los españoles, y el bronce lo completaron los australianos Ridian Coley y Jemima Montag, a un minuto y 7 segundos. Por otro lado, también medalla de bronce, en este caso, conseguía España Natación Sincronizada, tras una muy buena actuación. Adelantaron a Francia, que es la anfitriona, a la espera de unos ejercicios de Japón, México, Estados Unidos y China. Ninguno de esos países mejoró su registro, por lo tanto, España se garantizaba el bronce, y Estados Unidos y China se llevaban el oro y la plata, respectivamente. En cuanto a escalada, pues también ha habido una magnífica actuación de Alberto Ginés para estar en la final. Finalmente, intentará defender el oro que ya consiguió los Juegos Olímpicos de Tokio, y se cuela de esta manera en una final olímpica, después de realizar una gran prueba de enorme, enorme dificultad. Por su parte, si hablamos de Australia, pues ha ganado hoy 4 medallas de oro, 2 de bronce, y han logrado hoy el mayor número de medallas en un solo día de Juegos Olímpicos, y superando además lo sucedido en Atenas y Tokio en cuanto al mayor número de medallas en unos Juegos. La campeona mundial, Nina Kennedy, superaba los 4 metros 90 en salto de pértiga en su primer intento, y apenas falló un poquito un salto en total para adjudicarse ampliamente la prueba de salto de pértiga y lograr esa medalla de oro. También Australia ganaba otra medalla de oro en persecución por equipos masculina. Ya lo decíamos antes, no ganaba el título desde los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. La plata fue para Gran Bretaña y el bronce fue para Italia. Y en vela, Matt Wearn también ganó dos oros consecutivos al imponerse en el programa de vela ligera masculina. Pero no nos olvidamos del australiano de 21 años, Keegan Palmer, que retiene el título olímpico en la modalidad Park & Skate, suma su segundo oro olímpico, y fíjate Esther que solo ha habido dos finales olímpicas en la historia del Skateboarding Park masculino, y solo hay un campeón olímpico que es el australiano Keegan Palmer. Además, ha retenido ese título que consiguió en Tokio 2020 con una primera ronda de 93 con 11 puntos. Muy buena nota. Y cabe destacar también que durante esa actuación pudimos ver un hecho prácticamente insólito. Vimos la participación del británico Andy McDonnell, quien a los 51 años se convertía en el skater de mayor edad en competir en unos juegos. Así que, curioso, no deja de sorprender esta competición. Y bueno, en marcha en categoría mixta ya lo contábamos. Australia celebraba esa medalla de bronce con Rydian Colley y Jemima Montag. Y en lanzamiento de disco también se llevaba a Australia la medalla de bronce de la mano de Matthew Denney. Y hablamos de boxeo. Erislandi López se coronaba campeón olímpico en boxeo de 63 kilos, tras ganar por un fallo dividido 3-2 al anfitrión Sofiane Omia de Francia y que se quedaba con la plata. De esta manera, López vencía el tricampeo mundial y lo celebraba, la verdad, de una manera muy curiosa, bailando sobre el ring. Se ponía a dar vueltas, a bailar al shock humano. Así que, bueno, estaba más que contento. Hizo un combate espectacular. Por otro lado, Ester, el español Ayuf Gafda, ganaba la semifinal y peleará por la medalla de oro. En un ambiente, pues la verdad, que tuvo muy en contra. Se disputaba esta vez en Roland Garros con mucho más público, en favor especialmente del boxeador local. Y finalmente, pues el español se impuso en esos 92 kilos para acceder a la final olímpica. El rival de Ayuf será el vigente campeón olímpico y mundial Yalolov de Uzbekistán. Y en lucha libre, Ester, la cubana Yusnelis Guzmán se llevaba la medalla de plata, caía ante Hildebrandt en 50 kilos. Y la cubana Yusnelis no pudo con la estadounidense Sarah Hildebrandt, que se llevaba de esa manera el oro con un 3-0. Lucía Yepez, por su parte, ha asegurado medalla, lo ha hecho en categoría 53 kilos, en lucha libre femenina. Y la cubana derrotaba a la alemana Annika Wendelis en semifinales con un marcador de 10-0 por superioridad total. Por otro lado, Ester Stefano Pesquiera obtuvo la medalla de bronce en la modalidad dinky masculino de vela en Perú, representando a Perú. Eso supuso la primera medalla olímpica que gana el país desde el año 1992. Así que, pues otra de las imágenes preciosas que nos ha traído el día. Por otro lado, en vela, el medal race de NACRA 17 quedó suspendida por la ausencia de viento, una competición a la que podrían optar medallas tanto Argentina como España. Y si hablamos de golf, para finalizar este pequeño resumen, les contamos que comenzó el torneo de golf femenino en París y las latinoamericanas tuvieron buenos arranques en cancha. La mexicana Gaby López y la colombiana María Jauríbe firmaron sendas tarjetas de 70 golpes. Se ubican con menos dos en el lote de las cinco primeras, así que veremos cómo se va desarrollando la competición para ellas en los próximos días. El torneo consta de cuatro rondas y terminará el próximo sábado, Ester. Hasta aquí un pequeño resumen de lo mucho, mucho que ha sucedido hoy en París. ¡Gracias!